Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cámara Acción. Hoy estamos en Viejitas Supermonitas y me presento como siempre. Yo soy César O Magaña y como siempre estoy con Chora. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de La Mujer en el Agua, que la pueden ver en HBO. Lady in the Water, sí. En Viejitas Supermonitas justamente vemos películas un poco más viejas. Esta es una peli del 2005. Bueno, fue hecha en el 2005, estrenada en el 2006, distribuida, se tardó un poquito. La verdad es que te dije que la viéramos en Viejitas Supermonitas porque tiene un tema o la forma de que está hecha es como si hubiera sido hecha en los ochentas. No sé si te diste cuenta. Sí, tiene mucho grano. Sí, exactamente. Entonces, para quien no lo conozca, esta es una peli fantasiosa, básicamente. ¿Sabes cómo la sentí? La siento como de culto, como Donnie Narco. ¿Un poco? Algo así, sí. Bueno, yo no la había visto y es la primera vez que la vi y es que hace ratito que no la entendí y me pasó lo mismo con Donnie Narco la primera vez que la vi. Ya después, la segunda vez que la vi, pues ya le agarras más la onda. Pero creo que esta es más o menos igual. Pero va, contamos qué trata. Un poco, sí. Si quieres, literalmente leo la sinopsis. Es cuando Claiming the Help, que es protagonizado por Paul Gilman, Will Matty, bueno, ahorita decimos en cuáles otras películas salen, rescata una enigmática mujer, básicamente en peligro, la cual desconoce si ella es un personaje de cuento o se está integrando o regresar a su mundo o algo así. Al tiempo que se enamora de ella, básicamente, porque pasa varios rato con ella, descubre que él y otros huéspedes tienen sus personajes en una fábula, que le va contando otro personaje, un mismo huésped, que es una china, si no me recuerdo, y deben trabajar juntos para proteger justamente a esta mujer y poder hacer que regrese a su casa. Básicamente es como un hotel, hospedaje, como este tipo de lugares donde viven solteros y cosas así. Yo lo vi como residenciales, como un infonavit, algo así, pero con el berg. Ajá, ajá, algo así, y justamente, ¿sabes qué? ¿Cómo que lo vi? Vecinos. ¿Han visto vecinos de Derbez? Estrellas, del canal Les Estrellas. Así, exactamente, de Derbez. Así, es eso, o sea, hay un... Un portero. Es una persona que limpia y que cuida, un portero, exactamente, esa persona estaba buscando una, este... Y él es el que descubre a esta persona, justamente porque le dicen, Ah, es que encontré esto en el agua y era pelo, era pelo de mujer. Entonces, este... Él empieza a investigar, en una de esas, esta chava, que es justamente la dama del agua, lo jala al agua y, pues, después están en su casa, en el cual él la está protegiendo, básicamente. La cuida, la resuerta en su casa, porque parece que esta criatura está huyendo de algo y él le empieza a contar poco a poco. Para esto, se supone que esta criatura es como algo mágica, porque el vato tiene... es tartamudo, pero cuando está con ella, se arregla, ya deja de ser tartamudo. Y esta chica, pues, sabe todo sobre su vida. Le dice, oye, pues, yo sé que tuviste una esposa y un hijo y que los dos murieron y que dejaste todo, que eras doctor y ahora trabajas de esto. Para esto aparece el villano principal, que es el monstruo. Sí, ¿no? Como el lobo, más o menos. Ajá, se supone que es... Todo esto está basado en una fábula, en una fábula, en un cuento infantil, básicamente. Y había unos monstruos que las tenían que cazar. Estos monstruos comúnmente se regían o no los cazaban cuando era de noche. Pero a ella, en específico, sí la podían cazar porque era como la dama más importante de su comunidad, que pasaba cada tanto tiempo y que nadie sabía quién era, pero se podía identificar porque los monstruos la atacaban, ¿no? Eran unos monstruos tipo perros, ¿se podría decir? Perros grandotes, tipo lobos. Perros con espinas, ¿no? Ajá, no tenían espinas. Se camuflajeaban, tenían como pasto. Ah, ándale, color rico. En el... Verde tierra. En el lomo. Ándale, ajá. Y con eso se camuflajeaban, por eso los humanos no la podían ver. Este sujeto se queda con esta chica y le dice, oye, pues me están persiguiendo, necesito que me ayudes. Y ahí es donde esta persona decide, bueno, pues voy a investigar, ¿no? A ver qué puedo averiguar sobre esta criatura. Y curiosamente hay una china con su madre. Bueno, no sé si es china o coreana, no sé. Es una persona asiática. Es difícil de saber, es difícil de saber. Un dato curioso, en Hollywood, antes, los idiomas que no eran inglés, español, comúnmente, se hablaban como... Se le llamaba anglomorismos o algo así, creo que se le llamaba. No decían palabras reales. Se podría decir que combinaban muchas palabras de muchos idiomas para que la gente no se diera cuenta. Esto obviamente ya no lo hacen porque ya está tan internacionalizado el asunto. Ajá, tanta globalización, ¿no? Exactamente. O sea, ya si alguien hace esto, es porque neta no tiene el presupuesto para poner a una persona que hable ese idioma o porque no le importa. O sea, combinan muchos. Mi esposa sabe coreano, por ejemplo. Ella ha aprendido coreano desde hace mucho tiempo. Y me dijo, no están hablando ni coreano, ni japonés, ni tailandés, por ejemplo. O sea, hablan como una combinación de todo. Y hasta ella me dijo, no, me duele la cabeza porque estoy escuchando como si hablara la princesa arcoiris de Hora de Aventura, que habla como con muchos anglomorismos o los miniums, que habla con una combinación de muchos idiomas. Así. Y es esto, básicamente. Son palabras inventadas hasta cierto punto o frases inventadas. Así es. Pero curiosamente estas personas saben acerca de... La fábula. De la fábula de esta criatura. Y le dicen, no, pues... Le empieza a contar un poquito de su historia porque después este vato las vuelve a buscar y les pide que le cuenten más y poco a poco se van diciendo así. Aquí es un punto donde yo me pierdo más o menos. ¿Le dice la china que tiene que encontrar a la gente de la historia? ¿O le dice la sirena? Bueno, la criatura que debe encontrar a la gente de la historia para poder ayudar a la criatura. Sí. Le dice que tiene que encontrar a un transportador, se podría decir. Es una persona que le iba a ayudar a llegar a su destino. El cual es un escritor. Es una persona... Un escritor. Curiosamente, hay muchos escritores en donde vivía. Él mismo es un escritor. La nueva persona que llegó escribió para el periódico. Había una señora que había escrito un libro. Otro chavo que escribía como poemas y cartas. Había como bastante gente que podía hacer. Entonces, es la búsqueda de esta persona para poder apoyar a la chica, justamente. Y llega un punto, creo, en donde esta chica tiene que regresar a la alberca. Y ahí es donde la criatura los ataca, ¿no? La criatura los ataca. Deja malherida la criatura. Y la criatura regresa al cuarto donde estaban, creo. O a un lugar seguro. Pero el vato, el conserje, decide ayudarla. Le dice, pues hay que investigar, ¿no? Cómo curarte porque te dejó toda rasguñada en las piernas. Y nuevamente va con la china. Sí, es extraña. Quiero recalcar que el director hace películas un poco extrañas hasta cierto punto con un juego de la historia particular. Para quien no lo conozca, es M. Night Shyamalan. Él hizo El Sexto Sentido, por ejemplo, que es una película que da un giro bastante fuerte al final. Fragmentado y Glass. Y El Protegido, que es esta trilogía de películas como de superhéroes, se puede decir. Es buenísima igual. Él la hizo Viejos, que es su última película que destacó y igual él la realizó. En general, en cuanto a la historia, él las hace un poco así. Se supone que van a buscar cómo ayudar a la criatura, ¿no? Pero le dice, oye, pues necesito algo que es como tierra, ¿no? Porque el vato se mete al agua, entra a la alberca y saca del fondo como tierra. Y ahí es donde le ataca el lobo. Ahí se supone que lo consigue, entre comillas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí lo saca. Con eso se supone que ya va a arreglar, bueno, va a curar a la criatura. Ajá. Pero después, no sé qué pasa. Ya me he perdido. La criatura tiene que regresar al agua o tiene... Porque no sé, porque ya no entiendo por qué empiezan a buscar a gente con pensamientos puros y limpios, como los niños y cosas así. Ajá. Tiene que regresar, no necesariamente al agua de esa alberca, o sea, como tal, tiene que regresar a su mundo, se podría decir, que está en otro lugar. Y empieza a buscar a este agente de pensamientos puros para como guiarlo. Porque justamente en la fábula dice que la gente de pensamientos puros la va a guiar para el lugar bueno, se podría decir, y la gente de pensamientos malos, que en este caso son como representados por los chavos que viven ahí y que se la pasan fumando y haciendo apuestas y tomando y diciendo por la pendejada. Son como los malos, se podría decir. Que también hay más, ¿no? Pero básicamente es una peli de amor con fantasía, un poco tipo... ¿Sabes cómo se me hizo? La forma del agua. Algo así. Tipo la forma del agua. Una fantasía muy leve. Es que no creo que sea de amor. Yo creo que el vato, no estaba buscando en ella amor. Verdaderamente quería ayudarla porque el vato era bonachón con todos los que le pedían ayuda. Bueno, va, te ayudo. No creo que sea de amor. Es que es muy rara. Ya te digo que yo me perdí al final. Yo digo que sí es de amor, pero no un amor como... como puro. Es como un amor forzado hasta cierto punto para que la historia viera un poquito más de giros. Pero... por ejemplo, la escena donde cambia la mirada de Paul Guillemotí, que es el personaje principal, se podría decir, que es el actor que le está ayudando. Para quien no conozca quién es este actor, bueno, sale en Jungle Thrust, es la última peli que salió, pero sale muy poquito. creo que la peli más conocida de él es una que se llama El Gran Mentiroso con este chavo, el de Malcolm. The Big Fall Liar se llama la peli. Sale con este Frankie Munish. Pero bueno, creo que la escena más importante donde cambia en realidad la actuación de ellos dos es donde le dice sobre su familia que a nadie se lo había contado. Y él se da cuenta que en verdad es una persona diferente. Bueno, no es una persona, que es un ser diferente. Yo siento que es como si fuera una sirena. Se enamoró de ella, pero no por el hecho de amarla, sino por el hecho de... ¿La sirena lo provocó? Algo así. Ajá. Sí. Yo lo sentí así. Yo lo sentí como... No, nada más quiero ayudar y aléjate porque no entiendo qué está pasando. Porque el vato se la pasa todo el tiempo buscando respuestas sobre ella hasta ya cuando empiecen a buscar al grupo de gente que debe ayudarla para regresar a su mundo y enfrentar a los lobos, pues ahí sigue investigando, no sabe qué está pasando y yo creo que es más confusión de que no sé si me vayas a ayudar o si después me vayas a hacer algo malo a mí, así que mejor. Mejor te ayudo, además que me ayudas a mí a dejar de hablar. bueno, ya está acompañado, ¿no? Pues supongo que lo ator a lo que quería. Sí, supongo que ese es el tema principal como la compañía porque en realidad el vato era una persona solitaria, aunque vivía con mucha gente y relativamente vivían juntos, estaba solo. Sí, él estaba en su mundo. Mira, curiosamente, en críticas no les fue nada bien. No. Tuvo un 36 en, no, un 24 en Rotten Tomatoes y en IMDB tiene 5.6. No sé si es muy complicada de entender o de qué vato si se sacó toda la última parte de la manga. Porque aquí dice, bueno, una crítica dice... Yo creo que la segunda. Porque aquí dice, hay personas que piensan que es una película improvisada, que según se iba rodando iba saliendo la historia. No, no sé. Es que yo sí lo vi así. Puede ser. Después de que, después de que el rasguño yo me perdí. Puede ser, la verdad, este, no lo sabría. Tendríamos que entrevistar a Shaleman para eso. Pero, este, yo lo dudo. Lo dudo que haya sido rodada al, al putazo. Porque es un director que planea muy bien sus cosas. A veces se saca cosas de la manga. Sí, como la última película de Fragmentado, la de Glass. Ahí al final se lo sacó de la manga por completo porque es como de, güey, está bien, o sea, qué pedo, pero, no mames. Yo creo que es su estilo de este director. Como querer dar un tema muy fuerte pero no le pega. Yo creo que le pegó solo en el sexto sentido. Y tal vez en Fragmentado. Chas. ¿A ti te gustó esta película? ¿Te gusta? A mí me gusta, me gusta, me aburre un poco. Creo que ahorita la segunda vez que la vi me aburre un poco. La primera me acuerdo que la vi, este, como en la tele, se podría decir, y no me aburrió tanto. Creo que tal vez fue por los, por las pausas que hubo, ¿no? No, el clientele abierto, exactamente. Se me hizo muy extraña. Me gusta mucho la escena principal, la que es una escena animada. Este, sí, sí me gusta. No, no es mi película favorita ni, ni por acá, pero sí es una peli que, que deberían de ver. Al menos para, pues, tal vez divertirse un rato. Tiene cosillas divertidonas para, si les gusta El Mundo Fantástico, véanla. Está padre. A mí me gustó la, la primera mitad. Hasta donde le cuento toda la historia de ella. Pero a mí no es muchísimo más interesante la historia del portero que la historia de la, de la criatura. Sí. Cómo de ser un doctor, de supuestamente tener familia, tenerlo todo, terminó siendo un portero que, pues, a pocas personas le importa. El problema que yo tengo es que no le entendí al final de esta película. probablemente si la vuelvo a ver ya la entienda y ya sepa más qué onda con esto. Pero, está, está bien, la neta. Está entretenida, o sea, está mejor que muchas, la verdad. Este, es una película pasadona, ya tiene sus diez y, diecisiete años, dieciocho. No. Sí. No, bueno, algo así. Ajá. Dieciséis, sí. Dieciséis, diecisiete. Somos malos en matemáticas. Dispénsenos. Este, es buena, es buena. La pueden ver en HBO, este, no se espera en una película con efectos especiales, fantasiosa, súper, tipo la sirenita, cosas así. No, obviamente no. Es, es una peli de, hasta cierto punto clase B, se ve que tuvieron un presupuesto muy barato, de hecho tuvieron un presupuesto de 70 a 75 millones de dólares y no recaudaron, de hecho recaudaron 72.8, este, ni siquiera, ni siquiera salieron tablas, de hecho salieron perdiendo, entonces, pues, pues si la quieren ver está en HBO, también está en Amazon Prime, pero con pago de servicio, entonces, mejor en HBO. Así es, es una película que yo creo que quisieron hacerla fantasiosa, pero es mucho más de suspenso por toda la historia de los villanos, pero pues está, está bien para mí, está ok. Jay, sí, yo creo lo mismo, la quisieron hacer de fantasía porque está categorizada como fantasía, pero es mucho más de suspenso y hasta cierto punto drama. Así es, pero pues creo que eso es todo, ¿no? Sí, es todo, es todo. Recuerden que Viejitas Pero Bonitas sale cada lunes, ¿cierto? Martes, estamos viendo. Martes, martes, cada martes de Viejitas Pero Bonitas. Escúchenos o véannos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Kawaii, Instagram, YouTube, obviamente, dos videos al día, a veces menos. Y pues ya, yo me despido, yo soy Cortés Magaña y... Salud, sí, cuídense.